Al toque nomás de todo, acá estoy, ah Oye, tranquilo, no te pases de listo conmigo, muchacho Uy, uy, que bonita Maravillosa jugada Ah, cabro Cabro, cabro, uy, no más cabro, uy, uy Ay, cabro, no ¿Nunca has usado? Es muy rápido en los comos Y tiene J, es lo bueno Puta, yo no me acuerdo de todos los personajes Qué es lo que tienen y qué es lo que no tienen Solamente me fijo en los que más uso Y aún así me falta ver No Ah, el bug ¿Acaso no lo viste venir? Bueno, ni te digo Ah, suba, listo Ah, ese huevón me llega el pincho Wow, 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 wow Harto odio lo tenía, no No quería arriesgarme a bajar toda defensa, huevón Un combo infinito más Nah, mira, ya, ya, ya te cargó el cambiazo ya con tres golpes Boom Estoy molesto, estoy molesto Estoy molesto porque me venció una Sakura chiquita Al toque no va de todo, acá estoy ya Oye, tranquilo, no te pases de listo conmigo muchacho Yo no puedo hacer eso Oye, ¿qué puede ser? Tomás en DOPE y muy lento Cabon Hago cambiaso cuando yo me botaste ya ¿Has visto? ¿Has visto por dos? ¿Has visto por dos? No lo esperes ¡Ah! Demoras mucho, Sasuke ¡No! ¡Cabez, no! ¡Ah! ¡No la vi, no la vi! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Cúrate, cúrate, cúrate! La verganza ¡Ajá, se mamó! Ahora cambio con espacio y con... con coma de líder ¿Espacio y coma? ¡La madre, el spammer! ¡No mames, que asco! Vamos a ver cómo sale de esto Ay, pero ¿por qué cambio de personal? No, no es que yo no sé cómo soltar eso fantasía ¿Sale de esto? ¡Oy! ¡Aja! Cuando vuelo así, me da tanta ternura aún. ¡Pájaro! ¡No! ¡No tengo cambio! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Qué carajo! ¡No la viste! Así que, cuidadito conmigo Que soy peligroso, chaval ¡Huele a venganza! ¡Hala mierda! ¡Uy, uy, qué bonita! Maravillosa jugada ¡No, me van a morir! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡No, me van a morir! no 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 ¡No! No, no, no. ¿Por qué no puedo... ¡No! Entraron los dos. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Qué desgraciado! ¡Qué desgraciado! ¡Qué desgraciado! ¡Qué desgraciado! No, ¿qué dices? ¿Por qué me fui para atrás? Hoy perdí más de lo que te puedes imaginar Pero no es tiempo de lamentos Hey, YouTube me ha activado la función de miembros del canal ya hace un tiempo Por lo que procederé a contarte los beneficios si tienes pensado ser miembro del canal Y si no estás interesado, no te preocupes, puedes saltar directamente al video ¡Qué agradable sujeto! Sabrás que al ser miembro de este canal, no solamente me apoyarás para poder seguir mejorando la calidad de los videos Sino que también recibirás a cambio unos beneficios exclusivos ¡Sí! ¡Sí! Tendrás emojis e insignias personalizados solamente para ti ¡Ese es un verdadero hombre! Serás capaz de usar estos emojis personalizados cada vez que transmite en vivo Además de tener la insignia que te caracteriza como miembro del canal ¡Ah caray! ¡Eso sí me interesa! Esta insignia puede variar dependiendo del tiempo que estés como miembro del canal mensualmente Así que si por más tiempo te quedas como miembro, tu insignia estará evolucionando poco a poco ¡Qué buen servicio! Y no solo eso, cada vez que comentes en una transmisión en vivo, te resaltarás ante los demás Destacando así como un miembro más del canal ¡Wow wow 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 wow! Cada nivel de escala de miembro del canal tiene beneficios exclusivos Por lo tanto hay una opción a escoger Al convertirte en miembro de este canal recibirás menciones en los videos para así resaltar ante los demás También podrás jugar conmigo cada vez que haga transmisiones en Facebook, Twitch y Youtube para después subirlos al canal Podrás ver los videos antes que nadie Cada vez que suba un video al canal, este podrá ser visto con anterioridad exclusivamente en la zona de miembros ¡Oh, Rosy, me agrada este chico! Así que si estás pensando en un miembro de este canal, tienes varias opciones a escoger ¡Un precio razonable! Si quieres apoyarme a alguien más de resaltar ante los demás como ser un miembro de esta comunidad Te estaría muy agradecido ¡Dime algo que no sepa, tonto! Pero en serio, al considerarse el miembro de este canal, mereces de más honesto agradecimiento Muchas gracias y nos vemos en el próximo video ¡Gracias y buenas noches! ¡Gracias y buenas noches! ¡Gracias y buenas noches! ¡Gracias y buenas noches! A suare A suare Bien pensado Woody No No Qué buena Cielos, qué macizo ¿Será que este es el fin? No creo Qué verga, qué desaparece Su fichana A ver Creo, creo que puede ser Aquí Ya era hora Acércate viejo Acércate 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 Ah, pero con Naruto es todo Ah, ¿qué? No, no, no ¿Qué? Ah, cabro Cabro, cabro, voy, no más cabro Oye, oye, oye Oye, cabrón Nooo Mira cuánto tengo yo La madre Me vas a andar, ¿no? No te dejes, no te dejes Voy a correr, voy a correr Ah Corre perra, corre No No, no, no Se le va a estar con un golpe Pues si wey, no mames Me vas a estar con un golpe